Bienvenidos a mi canal Fusión Comida Salvadoreña, este día vamos a preparar un sabroso escabeche. Para preparar el vinagre del escabeche vamos a necesitar 3 cuartos de agua y 1 cuarto de vinagre blanco. Lo vamos a llevar a una olla, le vamos a agregar media cucharadita de azúcar y 1 cuarto de cucharadita de sal. Este procedimiento lo vamos a repetir 2 veces más. Las especias que vamos a necesitar para darle sabor al vinagre son pimienta negra, clavos de olor, orégano y unas hojitas de laurel. Lo vamos a llevar al fuego para que herpa y que las especias saquen todo su sabor, para que el vinagre nos quede bien sabroso. Ya tenemos listo el vinagre para el escabeche. Para el escabeche vamos a necesitar quejotes, zanahorias, coliflor, unos trocitos de chile jalapeño y cebolla. Todo esto lo vamos a cortar en julianas. Ahora vamos a pasar a blanquear los vegetales y para eso vamos a necesitar unas 2 tazas de agua y le vamos a agregar una cucharadita de sal. Y vamos a blanquear los vegetales. ¿Qué significa blanquearlo? Significa pasarlos unos minutitos por agua hirviendo solo para que se suavicen. Recuerde, no vamos a cocer estos vegetales. Solo los vamos a pasar unos 3 o 4 minutos por el agua hirviendo y los vamos a retirar inmediatamente. Los únicos vegetales que vamos a pasar por el agua hirviendo son el brócoli, la zanahoria y los cejotes. En una cacerola con suficiente aceite de oliva vamos a saltear 5 dientes de ajo, la cebolla y el chile jalapeño. Unos 3 minutos y luego vamos a agregar el coliflor, la zanahoria y los cejotes. Los vamos a saltear unos 5 minutos para que se integren los sabores. Quiero invitarlos a que se suscriban a este canal, activen la campanita de las notificaciones para que reciban avisos de nuevos videos cada semana. Lo vamos a mezclar, lo vamos a retirar del fuego y le vamos a agregar el vinagre que tenemos previamente condimentado. El escabeche lo podemos reservar en unos potes de vidrio juntamente con el vinagre. Y al final le vamos a agregar unas 2 cucharaditas de aceite de oliva y esa mezcla de aceite con vinagre le va a dar al escabeche un sabor muy sabroso. Si te gustó este video regálame un me gusta, no se te olvide suscribirte a este canal y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.